¡Mamá! 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 ¡Mira cómo saben meterse! Los cabritos de ellas meten la primera patas y... ¿Y dónde está el de la tabla? ¿Ese ya salió? ¿Con la tabla? No. La tabla está ahí, nene. Y te pueden matar los osos estos. ¡Vamos a morir! Ese gordo que se subió a la piedra y si se tira te mata. ¿Dónde está? No, el que se subió a la piedra se tiró. ¿Se bajó? Ya me hago eso. Esos que están metidos en la piscina hacen lo que mejor hacen. Hay tres metidos en la piscina. De vez en cuando se la ponía ahí. De vez en cuando se la ponía ahí. ¡idén! ¡No! ¡Bueno! Cuando hay otra parte que bailamos en el piscina, ¡the luz de mi cabrón! ¡Guau! ¡No! ¡No! Coge también el sonido a la cámara. Sí, claro. ¿Miráis cómo subo para arriba? ¿Miráis cómo subo? 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 ¿Cómo subo? ¿Miráis cómo subo? ¿Cuál? Igual no se creó, se ponen pu. ¿Por qué me dices...? ¿Ya hemos visto aquí, Dariapu? ¿A nuestro pu? ¿En qué es él? Pero no se tiene que ser amarillo. No tiene, ¿por qué? Porque esos son los mismos. No sé si no son amarillos. A menos que le tintes. ... ... Deja de escupir. Mira, votó y saltó. Aquí le quiero dar a la valla eléctrica. Mira aquí, chicos, mira. Ya, bueno, ¿no? Aquí no, vamos a irte más arriba y te los ponemos. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.